Música Señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de San Juan Construye la Primera de la Primavera junto con mi compañera Gise Fernández y quien les habla, Javier Recavarren contándole el desarrollo de nuestra querida provincia de San Juan en esta edición vamos a conocer a Geso SRL una firma nueva de nuestra querida provincia de San Juan, Geso Proyectable Así es, Javier, una innovadora propuesta que supera el revoque tradicional por la calidad de sus terminaciones y por supuesto por la opción costo-beneficio también Música Buenas tardes, San Juan Construye muchas gracias primero por la invitación a este programa que la verdad que suma bastante al tema de la construcción les quiero presentar un emprendimiento muy bueno que hemos desembarcado en la provincia de San Juan con la proyección de yeso y de cemento para las obras en realidad este servicio es muy bueno porque aprovechamos los tiempos, la productividad y las terminaciones les comento que se aplica el yeso todo lo que es la obra interna para darle una terminación muy fina a la obra y además estamos con idea de incorporar lo que es el cemento el cemento es un cemento proyectable que se obtiene una productividad muy alta grandes terminaciones y se puede determinar en tres líneas estamos hablando de un cemento que es puro después de un cemento con hidrófugo y además la intención es incorporar un cemento con color el color es a base de minerales entonces lo que permite es una durabilidad muy alta de la pintura más aún hablando en la provincia de San Juan que tenemos un calor excesivo a veces en el tiempo donde el calor afecta mucho a las obras para comentarles nuevamente con respecto al yeso el yeso se puede aplicar sobre paredes ¿cierto? y losas en el caso de las paredes se puede hacer el trabajo grueso y fino y después también se puede hacer solamente el fino que es un espesor de 5 milímetros aproximadamente para darle una terminación muy buena y le da una durabilidad muy alta a la obra aprovecho esta ocasión para comentarles que ahora en San Juan con esta opción de yeso y cemento proyectable tenemos la mejor opción costo-beneficio alto nivel de terminación de losa y paredes reducción de plazos de ejecución mano de obra hasta un 50% que la verdad que es muy importante el dato mayor calidad técnica en el material sobre el revoque tradicional aislación y trabajabilidad importante reducción de costos y trabajos garantizados dicho esto creo que una de las ventajas más importantes que tenemos obviamente es la parte económica reduciendo así mucho más los tiempos de trabajo en obra eso nos permite además la terminación de obra que es lo que se aprecia en poco tiempo que se proyecta el material bueno de esta manera les queríamos presentar todo este servicio que hemos incorporado a la provincia de San Juan agradecerles principalmente a todos los ingenieros constructores y arquitectos nos han elegido para hacer este tipo de trabajos agradecer también a todo lo que es el gremio porque hemos tenido una buena aceptación del mercado y desde ya comentarles que bueno van a estar nuestros contactos para que puedan contactarse con nosotros y así poder empezar a trabajar Mapal más de 50 años en construcciones viales civiles y mineras hemos construido 4.088 viviendas en la provincia estamos trabajando en el nuevo velódromo techado en la ruta 12 a Calingasta en la obra Acueducto Gran Tulum y el nuevo hospital San Roque con 11.400 metros cuadrados cubiertos seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad ejecutando obras y servicios Alumetal Sociedad Anónima el nombre fuerte en metales Falucho 825 Este Capital y General Mosconi 2898 Sur Rawson Alumetal Cuyo Materiales SRL Todo para la red de agua potable industrial diferimientos domiciliaria también redes de gas y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este Teléfono 427 7055 Cuyo Materiales SRL Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan Siempre Adelante Maderrajes Insumos para carpintería metálica y madera Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan Máquinas soldadoras Ruedas para portones Kit integral para armado de placares Cerraduras antipánico Tela mosquitera Y muchísimo más Abierto De lunes a viernes De 9 a 17 Y sábados De 9 a 14 horas Maderrajes Avenida España 296 Sur Esquina Estado de Israel Teléfono 2644 2413 17 Y España Y Fanucho A metros de alumetal Capital En el mes aniversario de Posito Dejamos inaugurado el Zoom de Carpintería Que además cuenta desde ahora Con un centro tecnológico comunitario También quedó listo el pavimento de calles 8 y 12 Además del alumbrado público De 5 kilómetros Y el ensanche de la calzada en calle Agustina Gil de Moya Con ayuda del municipio Se inauguró la sede de la Asociación Civil de Ayuda a Personas con Discapacidad Que cuenta con dos módulos habitacionales Totalmente equipados Y en la zona norte Quedó habilitado el playón deportivo del barrio Santa Rosa Y se donó la imagen de la patrona del barrio para la Gruta de la Plaza En Posito Seguimos avanzando y creciendo para llegar con obras y acciones a todos los vecinos Posito Tierra de oportunidades Armando Sánchez Intendente Continuamos en San Juan Construye el segundo bloque Y seguimos conociendo empresas Vinculadas a la construcción de viviendas En nuestra provincia de San Juan Marques y Asociados es una firma de construcción tradicional de viviendas Vamos a conocer su propuesta Buenas tardes, San Juan Construye Bueno, me presento, soy Nicolás Trabajo para la empresa Marques y Asociados Constructora, desarrollista Bueno, la idea es comentarles Bueno, nuestro proceso de trabajo Cómo trabajamos Bueno, qué tipo de construcción hacemos Nosotros nos basamos en todo lo que es construcción del sistema tradicional Todo lo que es ladrillo, cemento y hierro Y bueno, trabajamos de una manera Lo que es la parte de financiación En dos etapas, bien Una primera etapa que la hacemos a través de aportes mensuales Donde el cliente puede fijar un aporte Para llegar a la etapa de construcción, bien Y después el saldo que le queda Lo podemos financiar hasta en 84 meses, bien En todo lo que es cuotas fijas y en pesos Bueno, la idea de la empresa siempre es Tratar de que el cliente pueda llegar A la etapa de construcción Sin que posea algún tipo de capital O, digamos, algún tipo de Algún bien para vender Y poder llegar a la etapa de construcción ¿Cómo trabaja la empresa? Es a través de esos aportes Como dije recién Tratar de completar un porcentaje Un porcentaje en el cual nosotros Lo vamos a dejar fijado, bien Que no va a tener una variación Para que el cliente pueda llegar Y programar la obra, bien Esos porcentajes Lo hacemos en proyectos de corto y mediano plazo Bien, entre 12, 24 y 36 meses Bueno Para que pueda llegar Y comenzar el tema del proyecto de su vivienda Nuestras casas las hacemos En todo lo que es, como dije recién Sistema tradicional Ladrillo, cemento y hierro Y las entregamos llave en mano Son ya directamente para habitar Bien Lo único que tiene que hacer el cliente es A su casa nueva Mudar sus muebles Bien Trabajar Bueno Más o menos comentarle Cómo De algunos elementos Todo lo que es Puertas placas Aberturas de aluminio Todo con lo bueno Los cerámicos Viene ya en el piso Pintada Todo lo que es Terminaciones del baño Viene completo Con su cocina también viene completo Con bajo mesada Todo material MDF Ya directamente para Para comenzar Y poder mudarse a su propia casa Con el tema del saldo Bien Ese saldo El cliente tiene la posibilidad De financiarlo Hasta en 84 meses Lo que él decida Si lo puede hacer en 12 24, 36 En cuotas fijas Y en pesos Bien Con una tasa Anual Que no supera El 45% Bueno Ahora me quiero referir A todo lo que es la parte De tipologías Que nosotros manejamos Bien Manejamos Mayormente Más de 18 tipologías En lo que va variando Por la cantidad De metros cuadrados Que Bueno Que tiene cada una Manejamos tipologías Desde Más o menos Desde los 50 metros cuadrados 60 metros cuadrados A más de 150 metros cuadrados Que eso es lo que va Variar también El costo de cada vivienda Nosotros trabajamos Un metro cuadrado Eh Digamos Bajo al nivel del mercado Muy accesible Donde al cliente También le da la posibilidad De poder llegar A A la construcción Digamos No son casas Eh De tan alto costo Bien A pesar que son De Digamos Del sistema tradicional La mayoría De nuestras tipologías Están compuestas De dos dormitorios Hasta tres dormitorios Todo lo que puede ser En planta baja O Tipo duplex Bien También Tenemos tipologías En lo que Cuando el cliente Quiere Poner ahí Un baño en suite Que eso por ahí Es importante O tener dos baños Un baño en la habitación Y otro baño Digamos Digamos Común O para todos Bien Que es lo que Hoy día La mayoría De los clientes Como se llama Piden Tratar de tener Dos baños También el tema De la cocina Que es muy importante Hoy se utiliza Mucho lo que es El tema De la cocina Integrada O semi Integrada Ya no se usa Mucho El tema De la cocina Cerrada Pero eso También queda Criterio del cliente Que al momento Que llegue A la etapa De programación Puede hacer Modificaciones Sobre el interior De la vivienda Hacerlo Digamos A su gusto También Bueno Con el tema Del duplex Por ahí Tenemos Tipologías Con un dormitorio Arriba O dos Arriba Bien Eso También queda A criterio El cliente Otra cosita Muy importante Que por ahí Pueden tener Por ahí Un proyecto Propio Cuando es Algo De proyecto Propio El cliente Superando Una tipología Mayor A 150 M2 Se le puede Dar la posibilidad De presentar Su proyecto Y bueno Y realizarlo Bien Ese es otro Detallito Muy importante Para el tema De las tipologías Con respecto Al terreno Siempre es fundamental Que el cliente Tenga el terreno En el caso Que no lo tenga También puedes Trabajar con nosotros En el sentido De que Si no contás Con el lote O el terreno La empresa Te da la posibilidad De una ayuda económica O de un préstamo Para que vos Puedas comprar Un lote Bien No trabajamos Con un sistema De loteo Pero el cliente Al no tener El lote Puede buscar En cualquiera La zona De San Juan Donde quiera Puede ser De Iglesia Hacha Causete Sarmiento Donde quiera La misma ciudad Darle la posibilidad De poder financiar Ese lote Y poder comprarlo Y hacer la construcción De la vivienda Ya empezando A hacer los aportes Con Marques Bien Esa ayuda Para el tema Del lote No es que La realizamos ahora Y la compramos ahora Esa es cuando el cliente Ya llega a la etapa De programación Bien Ahí se le da la posibilidad Un mes o dos meses antes Que ya sabemos Que va a llegar A la etapa De obra Y él nos va a avisar Obviamente El cliente nos avisa Que no tiene todavía El lote Poder dar La ayuda Y poder concretar La compra Del terreno Bien Eso también Es súper importante Bueno Ahora les quiero comentar Más o menos De cómo nació la empresa Esto es una empresa Bueno Donde su casa central Está en Córdoba Nació hace Aproximadamente Ocho años Donde tenemos Más de 600 casas Ya entregadas 400 casas En ejecución Todo lo que es La provincia de Córdoba Después de a poco La empresa Se fue extendiendo Lo que es Santiago del Estero Y todo Santa Fe Y bueno Rosario Gran Rosario Donde hubo Muchísimo crecimiento Y bueno Como siempre Va cumpliendo Con el tema De los plazos De las entregas Después bueno San Luis Catamarca Y bueno Ya justamente Llegamos acá A San Juan Estamos trabajando Hace más de un año Y medio Bien Bueno Con ya clientes Que están en etapa De programación Programando ya su obra Que en cualquier momento Ya hacemos la entrega De una o dos casas Ojalá que sea pronto Con este tema De la pandemia Bueno Se freó un poquito El tema De las entregas De acá de la casa Bueno Por el tema Que todos ya conocemos Y bueno Ahora A partir de hace Nueve meses La empresa se extendió Y trabaja En todo lo que es El país Bien Y bueno Tenemos un gran resultado Con el tema De que la gente Sigue confiando Con nosotros Y bueno Y también A la gente De San Juan Que ya tenemos Más de 300 clientes Activos Y pagando Bueno Para despedirme Mi nombre es Nicolás Ruiz Y para todos Aquellos que se contacten Donde ahora Les dejo Mi número de teléfono 3513 951983 Van a tener Una importante Bonificación Una atención Y bueno Agradecerles Y esperar Que se puedan comunicar Y bueno Y tener La posibilidad De poder escuchar Nuestra propuesta Muchas gracias Y buenas tardes ¡Gracias! En la vida Hay momentos Que nos marcan No solo Los más especiales Sino también Los que nos pasan Todos los días Un abrazo Ese momento Compartido La familia unida La pasión Por lo que nos gusta Compartir No importa Donde Lo que importa Es con quien Estas Son las marcas De tu historia Y de la nuestra Porque las compartimos Con vos Ferretería y Metales San Martín Nos especializamos En materiales De construcción Contamos además Con sanitarios Electricidad Caños estructurales Y muchísimo más Los esperamos En Calle Nacional Y La Prida Dos Asequias San Martín Dirección de Planeamiento Y Desarrollo Urbano Implementó una nueva plataforma Para realizar y consultar trámites Agilizando las gestiones Y disminuyendo las consultas presenciales Y vía mail Ingresando a www.mosp.sanjuan.gov.ar En el botón de la dirección de planeamiento Los profesionales y propietarios habilitados Podrán gestionar y hacer el seguimiento De habilitaciones Factibilidades Revisiones Registros Inspecciones Denuncias Y permisos Para poder acceder a la plataforma Es necesario contar previamente Con una cuenta de Ciudadano Digital Por lo que es recomendable Crear el usuario y contraseña A través de la app Más información Contactando a los canales de atención Al público habilitados Ministerio de Obras y Servicios Públicos Gobierno de San Juan Y seguimos en San Juan Construye Conociendo más opciones Para la construcción de viviendas Javi Así es, dice Vamos a conocer Cuyo Viviendas Industrializadas Una propuesta de construcción En seco Buenas tardes San Juan Construye Mi nombre es Sergio Aguirre Soy uno de los socios gerentes De la empresa de Cuyo Viviendas Industrializadas SRL Agradeciendo Bueno, al mismo programa San Juan Construye Por esta invitación En la cual Se basa Y se va a hablar Específicamente De lo que Son las construcciones industrializadas Que es lo que hacemos nosotros Y todo lo que es construcción en seco Nosotros somos una empresa joven Una empresa que tiene dos años En el mercado Y nosotros Hacemos viviendas industrializadas Y Hay una gran diferencia De las casas prefabricadas A lo que hacemos nosotros Este El prefabricado Es algo que sacan Desde la fábrica misma Totalmente ensamblado Y se montan en un día En el terreno Propiamente dicho Nosotros Todo eso que el prefabricado Tarda menos tiempo Nosotros Lo hacemos en 20 días Entre 20 a 25 días Nosotros somos la única empresa En San Juan Regida Bajo la resolución 053 Que son las normas CIRSOC Y CIRSOC INPRES ¿Sí? En donde nosotros Nos basamos Bajo las reglamentaciones De la DPDU Dirección de Planeamiento Y Desarrollo Urbano En donde nuestras casas Están totalmente Ancladas a la platea Con varillas roscadas De 60 centímetros Podemos hacer La platea de fundación Y podemos Hacer la misma casa Propiamente dicha Nosotros El tabicado De nuestras viviendas Está hecho Cada 40 centímetros ¿Sí? Con cortafuegos Al medio Con placas OSB Ignífugas De 16 milímetros Estas placas OSB Más el anclaje Y el tabicado Cada 40 Hace que la La resolución 053 Sea viable Para nuestra empresa Porque hace Las construcciones Sismo resistentes ¿Sí? Este Desde ahí Nosotros Empezamos a A montar la casa In situs En el lugar Y empezamos A forrar Este Lo que nosotros Le llamamos El proceso De forrado De la casa Vamos Hacia el exterior Con manta huichi Que es una manta hidrófuga E ignífuga Y a la vez Es térmica Después vamos Con el fibrocemento Y hacia el interior Vamos Con Este Lana de vidrio Totalmente recubierta En aluminio Nuestras cañerías De luz Son en PVC Ignífugo Cañería termos Fusión Para agua fría Y caliente En baño Y cocina Nosotros No usamos Caños corrugados Ni en lo más mínimo En ningún tipo De construcción Nuestra tirantería De techo Se hace toda En el interior Con acero galvanizado En el caso Que quieran Techos de Durlock Y si no También tenemos La opción De hacerlo Al techo De machimbre Con machimbre Tres cuartas pulgadas Este Y bueno Pueden elegir Entre modelos Minimalista Y modelos Americanos Que son a dos aguas También Hacemos Salones comerciales Este Hacemos Locales comerciales Divisiones internas Box Oficinas Este Todo Estamos Totalmente aprobados Por resolución 053 De la DPDU Nosotros estamos Ubicados En la calle Tucumán 939 Sur Si Esto es entre Belgrano Y Mariano Moreno Acá donde tenemos Las oficinas Con todos nuestros Vendedores Este La atención Nuestra Por supuesto Nosotros somos Una empresa Que ya tenemos Más de 16 Casas instaladas Acá en San Juan Este Nuestros clientes Hablan Por Por nosotros Y El método De financiación Es un poco Extenso Pero Vale Y vale la pena Contarlo acá Gracias a San Juan Contrulles Por Por brindarnos Esta mano Este Nosotros tenemos Una metodología Que se llama 100% financiado En donde el cliente Va capitalizando Todo Este El valor De ese 70% De su casa O sea Por ejemplo Si el cliente paga Por dar Un Solamente Un ejemplo Cuotas de 10.000 A partir de la cuota 12 va a tener 120.000 pesos Acumulados Que se van a Descontar De ese valor Nominal De la casa Lo que tenemos Que cubrir Es el 70% Nosotros Financiamos Sin banco Sin financieras Este Donde Todo lo hacemos A pulmón Y financiamos Nosotros Y construimos Nosotros Después tenemos Entrega inmediata La entrega inmediata Es en 30 días ¿Sí? Depende de las obligaciones Que tengamos Este Como empresa En estos momentos Pero La entrega inmediata Una vez Firmado El contrato Se firma En escribenía Se entrega El 70% Del valor De la vivienda Con ese 70% El cliente Congela El valor De la vivienda Hasta la fecha De entrega Nosotros Construimos Y el 30% Restante Le damos La elección Al cliente De que Lo puede financiar Hasta 48 cuotas Fijas Y en pesos Pero ya una vez Viviendo En su casa Este Entonces Ya ahí Elimina alquiler Elimina un montón De cosas Este O lo puede pagar De contado Depende El El requerimiento Que quiera el cliente Bueno Los teléfonos De la empresa Son 264 541 7903 264 417 5443 Y 264 529 0033 Les repito Y los invitamos Acá a nuestras oficinas Y fábrica En donde pueden ver Cómo se construye Desde cero El sueño De su casa propia Que nosotros Se lo hacemos realidad Como empresa San Juanina Nosotros fabricamos En San Juan Y construimos En San Juan Este Tenemos un lugar Lugar físico Donde van a tener Reclamo Nuestras casas Tienen 5 años De garantía Como les vuelvo a decir Estamos en Tucumán 939 Sur Entre Belgrano Y Mariano Moreno Los esperamos Mapal Más de 50 años En construcciones viales Civiles Y mineras Hemos construido 4.088 viviendas En la provincia Estamos trabajando En el nuevo Velódromo Techado En la ruta 12 A Calingasta En la obra Acueducto Gran Tulum Y el nuevo Hospital San Roque Con 11.400 metros cuadrados Cubiertos Seguimos contribuyendo Al bienestar Y evolución De la sociedad Ejecutando obras Y servicios Alumetal Sociedad Anónima El nombre fuerte En metales Falucho 825 Este Capital Y General Mosconi 2898 Sur Rawson Alumetal Cuyo Materiales SRL Todo para la red De agua potable Industrial Diferimientos Domiciliaria También redes De gas Y cloacas Cuyo Materiales SRL Lateral de Circunvalación Norte 262 Este Teléfono 427 7055 Cuyo Materiales SRL Facultad de Ingeniería De la Universidad Nacional De San Juan Siempre adelante Maderrajes Insumos para Carpintería metálica Y madera Más de 15 años De presencia En el mercado De San Juan Máquinas soldadoras Ruedas para portones Kit integral Para armado de placares Cerraduras antipánico Tela mosquitera Y muchísimo más Abierto De lunes a viernes De 9 a 17 Y sábados De 9 a 14 horas Maderrajes Avenida España 296 Sur Esquina Estado de Israel Teléfono 264 424 13 17 Y España Y Fanucho A metros De alumetal Capital En el mes aniversario De Posito Dejamos inaugurado El Zoom de Carpintería Que además cuenta Desde ahora Con un centro Tecnológico comunitario También quedó listo El pavimento De calles 8 y 12 Además del alumbrado Público De 5 kilómetros Y el ensanche De la calzada En calle Agustina Gil de Moya Con ayuda del municipio Se inauguró La sede De la Asociación Civil De Ayuda A Personas con Discapacidad Que cuenta Con dos módulos Habitacionales Totalmente equipados Y en la zona norte Quedó habilitado El playón deportivo Del barrio Santa Rosa Y se donó La imagen De la patrona Del barrio Para la gruta De la plaza En Posito Seguimos avanzando Y creciendo Para llegar Con obras Y acciones A todos los vecinos Posito Tierra de oportunidades Armando Sánchez Intendente Continuamos En San Juan Construye Y compartimos Noticias que hacen También al desarrollo De nuestra querida Provincia de San Juan La Guardia de Infantería De la Policía De San Juan Celebró Su 72º Aniversario De San Juan De San Juan De San Juan La Guardia de Infantería Felicitaciones por estos 72 años de la División de Infantería, de la Guardia de Infantería y el reconocimiento por tan eficiente custodia que llevan de las casas de gobiernos y de quienes transitan diariamente desde el gobernador y sus colaboradores en la casa de gobierno. Así que el agradecimiento y el reconocimiento por esa tarea especial que tiene la Guardia de Infantería y también el reconocimiento y las felicidades de la ciudadanía, de todo el pueblo de San Juan por este cuerpo, esta división tan capacitada, tan especializada que tanta solución ha dado y da en los casos de emergencia o situaciones complejas. La Guardia de Infantería y ante cualquier situación compleja, ante cualquier situación de emergencia recurríamos desde la ciudadanía para que se hiciera presente la Guardia de Infantería y sabíamos que la emergencia o la catástrofe o la situación compleja iba a tener una respuesta positiva porque estaba la Guardia de Infantería. Este es el reconocimiento que llevamos nosotros en el corazón, en la vida y en el agradecimiento a esa Guardia de Infantería. Quedamos a que sigan con este grado de especialización, de capacitación porque la comunidad de San Juan, la ciudadanía, tiene puestas en vuestras manos la seguridad y la tranquilidad. Siempre es grato conmemorar un aniversario más de una dependencia que integra la estructura de la Policía de San Juan. Es grato porque significa la eficiencia y la efectividad que con el correr de los tiempos ha generado y se ha granjeado en la actividad pública cual es la de brindar un servicio que es de la seguridad pública. Este servicio que brinda la Guardia de Infantería es el servicio que se ejecuta una vez que el accionar del resto de las unidades llega a su tope de manera tal que la División Guardia de Infantería cumple un servicio de excepción. La importancia que implica el trabajo que llevan adelante, la función y la responsabilidad que es primordial y tan importante en resguardar, proteger y darle contención a la Casa de Gobierno y a nuestro Gobernador. Y la función que ha logrado ir recabando, ir construyendo esta división a lo largo de estos 72 años, en donde el prestigio y el reconocimiento por parte de la ciudadanía sanjuanina es innegable y esa responsabilidad reposa también en ustedes. Una responsabilidad funcional muy importante por la tarea que les compete de auxilio, de atención a la emergencia, de profesionalización, de entrenamiento permanente, porque son la Policía de San Juan y son una división especializada de la Policía de San Juan. Con lo cual deben ser ejemplos para la sociedad, porque es el ejemplo que acarrea toda la historia de esta división. Cuando se encuentra vulnerado el orden público, es comisionado personal de División de Infantería a fin de restablecer el orden. En este sentido, el personal de División de Infantería permanentemente se encuentra capacitado. Tiene muchas capacitaciones a nivel interno de la provincia, como así también en la parte fuera de la provincia, más específicamente en Polichía Federal, en Gran Buenos Aires. Esas capacitaciones después se ven volcadas en las instrucciones diarias, academias que damos no solamente al personal de Infantería, sino también a las distintas dependencias del área, como así departamentales. Tu luz, calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lavarropas, repuestos de electrodomésticos en general, gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson, 260 Norte Capital, teléfono 0264-421-29-33. Tu luz. H.A.D. Rectificaciones, reparación de motores diésel y nasteros, equipos livianos y pesados, marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. H.A.D. Rectificaciones, en Santa Fe, 699 Sur, teléfono 4-28-06-74 y 264-416-39-81. ISO, para que el trabajo municipal tenga objetivos claros, garantía y calidad. ISO, por mejores procesos de administración, con indicadores de gestión y eficiencia. ISO, por una mejor organización, con más capacidad por empleado y menor cantidad de empleados por tarea. ISO, para que la gestión municipal esté auditada siempre por organismos externos. ISO BIEN. ISO 9001. San Martín, certificó normas de gestión internacionales de calidad. Somos San Martín. Aquí la gente hace bien. San Martín. De tantas ganas, otro mundo. Ferretería y Metales San Martín. Nos especializamos en materiales de construcción. Contamos además con sanitarios, electricidad, caños estructurales y muchísimo más. Los esperamos en Calle Nacional y La Prida, Dos Asequias, San Martín. En Angaco, construimos obras que hacen historia. Calle Aguilera constituye para el Departamento de Angaco uno de los accesos principales. Con el financiamiento de la provincia, a través del Fondo de Desarrollo Regional y Fondos Municipales, se realizó la obra de iluminación de la calle Aguilera, desde el ingreso por el Departamento Albardón hasta la Ruta Nacional Eva Perón. Intendente Carlos Massa y equipo de trabajo. ¡Suscríbete al canal! Evita el corte de luz. Si sos usuario de la distribuidora eléctrica de Caucete Sociedad Anónima y Adeudas Facturas, entra a mos.sanjuan.gov.ar barra servicios, selecciona la opción Formulario online para DEXA, completa el formulario RUB 2039 y envíalo en carácter de declaración jurada a DEXA. Llena el formulario con los datos de la factura, titular de cuenta, usuario de cuenta número, CUIT, domicilio de suministro, domicilio postal y tipo de tarifa. Ingresá tus datos personales para finalizar la declaración jurada. Si convivís con mayores de 65 años, tilda la opción y completa el formulario con sus datos. Finalmente, selecciona la opción Enviar declaración jurada y DEXA se comunicará con vos al correo que ingresaste en la declaración. Ante cualquier consulta, escribía reclamos.dexa.com.ar Ministerio de Obras y Servicios Públicos Gobierno de San Juan Con todo, con todos Hemos vivido tiempos adversos La tierra se movió y el virus siguió atacando Pero en Sarmiento, no paramos Entregamos módulos para los damnificados por el terremoto Ayudando siempre a quien lo necesitó Construimos nuevos playones deportivos Una oficina de turismo y una sala velatoria en Los Berros Mejoramos la calidad de vida de los habitantes del departamento Con la llegada de la red de gas y cloacas Estamos haciendo la nueva avenida 25 de mayo Mejorando la iluminación y trabajando en una nueva plaza departamental Por todo esto, y por cada uno de los armientinos Es que decimos ¡Con fuerza! Municipalidad de Sarmiento Gestión Mario Gustavo Martín Continuamos en San Juan Construye, Javi Sí, sí, sí Vamos a contarles ahora Se entregaron 350 pensiones no contributivas A ciudadanos de nuestra querida provincia de San Juan Música 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 Hablábamos de ejercicios de derechos, de inclusión, de justicia social, de tarea que no termina en la pensión, sino que alcanza a la inclusión laboral. Y ahí me acordé, se lo comentaba a Fernando, de que cuando Sergio era vicegobernador en la Cámara de Diputados lanzó un programa de inclusión laboral para gente con discapacidad y a partir del 2012 incorporamos personas que hoy siguen trabajando en la Cámara de Diputados apoyados con un programa que se llama Asimetría, que los capacite y los apoya de manera permanente, con lo cual la tarea de que no termina en la pensión, sino también en la generación de las posibilidades para que ingresen al trabajo formal, a poder tener una actividad útil para ellos, pero también útil para la sociedad, es una tarea muy importante y que tenemos que desarrollar entre todos. Y otra cuestión muy importante, subió una niña y un niño a recibir su pensión. Hoy las pensiones no contributivas también llegan a la niñez y esto no es una cuestión menor porque le estamos dando derechos y oportunidades a los niños y niñas con discapacidad de todo el territorio del país. Lo que hoy estamos viviendo aquí en esta jornada, que tiene que ver con la restitución de derechos para un sector sumamente sensible como es el sector de la discapacidad. Por eso valoro mucho este gran trabajo de la Agencia Nacional de Discapacidad, coordinada con la Dirección de Discapacidad de nuestro Ministerio, que hace posible que este tipo de soluciones y este estricto acto de justicia pueda llegar a los beneficiarios que hoy tiene la provincia de San Juan. Hoy estamos entregando más de 350 pensiones no contributivas aquí en la provincia y la verdad que para nosotros realmente nos llena de alegría. Creo que esto nos emociona a todos y realmente esta situación nos sensibiliza mucho. Venir por segunda vez a la provincia es ratificar el trabajo que venimos construyendo en forma articulada entre la Nación y la provincia. Entre 2020 y 2021, para que ustedes tengan en cuenta, a través de las pensiones no contributivas han llegado a las personas que viven en San Juan más de 6.000 millones de pesos que se vuelcan al consumo, que se vuelcan a cubrir las necesidades indispensables de todas las personas que reciben este aporte del Estado Nacional. Y el convenio que acabamos de firmar es la ratificación de la continuidad de un trabajo articulado como tiene que ser entre Nación y provincia. Este acuerdo nos va a permitir fortalecer los mecanismos internos que tenemos de gestión para intercambiar datos sensibles. Tenemos que seguir trabajando, como lo hicimos desde el inicio de la gestión, por las personas con discapacidad y por el reconocimiento de estos derechos. Tu luz, calidad, precio y la mejor atención. Materiales eléctricos, iluminación, refrigeración, lavarropas, repuestos de electrodomésticos en general, gas, termotanques, aires acondicionados. Avenida Rawson, 260 Norte Capital, teléfono 0264-421-2933. Tu luz. HAD Rectificaciones, reparación de motores diésel y nasteros, equipos livianos y pesados, marcas nacionales e importadas. Más de 15 años nos avalan. HAD Rectificaciones, en Santa Fe, 699 Sur, teléfonos 4-2806-74 y 264-416-3981, Rawson. Más de 15 años nos avalan. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La tarea se hace mucho más fácil porque en definitiva no solamente nos sentimos que es el propio Estado el que puede llevar una solución, sino que nos sentimos acompañados con gente que tiene muchísima sensibilidad como lo es quienes integran a esta organización no gubernamental llamada SILS. Así que Gabriela, muchas gracias. Queremos corresponder esa muestra de apoyo de esta organización con mucho trabajo, poniendo los distintos ministerios y el propio gobierno de la provincia a disposición tuyo también, en cuanto podamos colaborar también desde la provincia de San Juan. Con alguna situación muy particular que ustedes detecten en cualquier territorio de la provincia o también de otras provincias argentinas, nosotros vamos a estar para poderlos acompañar. Nadie se salva solo en este país, creo que en ningún lugar del mundo la salida siempre es general, siempre es colectiva, es siempre pensando que lo que le duele al otro nos debe doler a nosotros de manera personal también. Así es que en nombre propio, en nombre del gobierno, pero fundamentalmente del pueblo de la provincia de San Juan, un agradecimiento profundo por tener siempre presente a esta provincia pequeña de Cuyo, pero que en definitiva de manera federal hacemos sentir que San Juan siempre está presente en el contexto nacional. Celebramos esta articulación que se ha generado a partir de Gabriela, de Oscar, a partir de Cilsa, con el municipio de 25 de Mayo, que hoy permite que a la provincia de San Juan estén llegando más de 100 elementos ortopédicos que son distribuidos entre los distintos municipios y que le permitirá seguramente al municipio potenciar quizás ese pequeño banco ortopédico que tiene con estos elementos. Creo que esta articulación facilita esta predisposición de los elementos para cada una de las intendencias, para cada una de las áreas sociales que en el día a día articulan distintas acciones con el sector de la discapacidad. Gracias a la gente de Cilsa, en nombre suyo, Gabriela, a todo el equipo de trabajo de Cilsa, que hoy están en la provincia de San Juan una vez más, que viene trabajando con la municipalidad de 25 de Mayo, que salen a recorrer cada uno de los distritos y cada uno de los domicilios del departamento, buscando personas que por ahí nosotros no tenemos conocimiento y que necesitan que le demos una mano. Agradecerle al señor gobernador también por haberse acercado para esta fiesta que significa para la inclusión, poder llegar con elementos, en este caso 76 sillas de ruedas y 31 elementos ortopédicos como muletas, bastones, andadones, a aquellas personas que realmente lo necesitan. Y ven en las organizaciones de la sociedad civil, con el espacio público que es el Estado como intermediario en este caso, la posibilidad de poder obtenerlos. Nuestra organización de 55 años realizó un montón de actividades como capacitaciones, a los que las invito y los invito a que se sumen, son virtuales. También a través del Programa Nacional de Concientización hemos realizado actividades dentro de la provincia durante estos meses. Hoy tenemos una nueva charla con el área de deporte de la provincia. Realizamos, entregamos becas a personas con discapacidad que quieran continuar con sus estudios de nivel superior. Y todo esto lo hacemos gracias a los socioprotector. Los invito a que se sumen, que colaboren con las organizaciones para que juntos, sociedad, Estado y las ONG podamos seguir llegando a más personas que realmente nos necesitan. Continuamos en San Juan Construye y quiero contarle. El prestigioso Instituto de Investigaciones Mineras, perteneciente a la Universidad Nacional de San Juan, está celebrando sus 75 años de creación, Gise. Así es, Javi. Por este motivo estuvimos en el acto en la Plaza Seca de la Facultad de Ingeniería y ahora compartimos con ustedes esta nota. Las siguientes firmas saludan afectuosamente al Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan en el aniversario de su creación. Caprimsa, una cámara creativa, seria y responsable que trabaja por el desarrollo de las comunidades y proveedores locales, promoviendo la integración y apoyando al gobierno de San Juan. En Hualcamallo, priorizamos el empleo local. Más de 500 jachalleros fueron capacitados con tecnología de punta y trabajan hoy en nuestro yacimiento. Esos conocimientos y la experiencia que ganaron en una mina de primer nivel los convirtió en mano de obra calificada y de amplia demanda en todo el mundo. Este es un mensaje de Minas Argentinas, haciendo minería por el bienestar de todos. El futuro necesita de la minería. Por eso estamos comprometidos con la seguridad y salud de las personas, impulsando prácticas ambientales líderes y promoviendo el desarrollo en comunidades. En Veladero, generamos más valor para San Juan y Argentina. Veladero, una empresa de Barrick y Yandó. Bueno, buenos días, gracias por visitarnos, por estar compartiendo con nosotros los 75 años del Instituto de Investigaciones Mineras, que para nosotros es un honor estar festejando este aniversario, porque durante estos 75 años el Instituto ha ido creciendo, tanto en la forma académica como en la parte de investigación, y llegar a nosotros ser las autoridades en este momento del Instituto es un gran honor, después de haber pasado grandes figuras, docentes, investigadores, reconocidos mundialmente, haber sido los directivos anteriores de este Instituto. Por lo tanto, gracias por venir al festejo de este aniversario. Muy buenos días, sí, estamos presentes en este momento en un acto recordatorio por el aniversario del Instituto de Investigaciones Mineras de nuestra Facultad de Ingeniería, lo cual representa una institución legendaria y motivadora desde su inicio para llegar a la creación en primera instancia de la Facultad de Ingeniería, dependiendo de la Universidad Nacional de Cuyo y, posteriormente, de la Universidad Nacional de San Juan. Todas las actividades que han llevado adelante y han desarrollado con colaboración al área tan importante como la ingeniería de minas en nuestra provincia, en nuestro país, son contundentes en cuanto a la participación que han tenido para poder brindar actividades de transferencia, servicios y, sobre todo, la investigación, la investigación que lleva a una ingeniería aplicada, la cual nos da un prestigio importante como facultad y formadores de ingenieros de minas, que es lo que, por supuesto, pregonamos y llevamos adelante con la capacitación de todos sus docentes e investigadores a través de sus experiencias y llevado al contexto de lo académico, tanto a nivel de grado como de posgrado. Esto es relevante y creo que la necesidad de nuestra facultad es de poder darles este apoyo a que todas sus actividades sean concretas y puedan llevar una contundente tarea en el área minera, tanto en nuestra provincia, que actualmente lo necesita, y en nuestro país. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes, amigos de San Juan Construye. Aquí estamos conmemorando el 75 aniversario del más antiguo instituto de investigaciones de nuestra universidad. Ya fue creado en la vieja escuela de ingeniería en el 1946 y después pasó a formar parte de nuestra facultad de ingeniería. Un orgullo por su trayectoria, ha sido designado unidad de excelencia dentro del ámbito universitario, donde profesionales y estudiantes de diferentes partes del país y del mundo convergen y movilizan y, bueno, junto con otros institutos de excelencia como los que tiene la universidad, le dan brillo a nuestra casa. Así que es un gusto estar acá, mi lugar donde yo empecé a trabajar, en mi departamento de ingeniería de minas, de donde surge este instituto. Así que un orgullo, un orgullo el hecho de que podamos seguir trabajando y marcando a través de sus carreras de posgrado, que junto con el departamento llevan a cabo dos maestrías y un doctorado que prestigian la formación profesional y, bueno, y toda la colaboración que este instituto brinda al desarrollo minero de la provincia, la región y el país. Las siguientes firmas saludan afectuosamente al Instituto de Investigaciones Mineras de la Universidad Nacional de San Juan en el aniversario de su creación. Caprimsa, una cámara creativa, seria y responsable que trabaja por el desarrollo de las comunidades y proveedores locales, promoviendo la integración y apoyando al gobierno de San Juan. En Hualcamayo priorizamos el empleo local. Más de 500 jachalleros fueron capacitados con tecnología de punta y trabajan hoy en nuestro yacimiento. Esos conocimientos y la experiencia que ganaron en una mina de primer nivel los convirtió en mano de obra calificada y de amplia demanda en todo el mundo. Este es un mensaje de Minas Argentinas, haciendo minería por el bienestar de todos. El futuro necesita de la minería. Por eso estamos comprometidos con la seguridad y salud de las personas, impulsando prácticas ambientales líderes y promoviendo el desarrollo en comunidades. En Veladero generamos más valor para San Juan y Argentina. Veladero, una empresa de Barrick y Yandón. Dirección de Planeamiento y Desarrollo Urbano implementó una nueva plataforma para realizar y consultar trámites, agilizando las gestiones y disminuyendo las consultas presenciales y vía mail. Ingresando a www.mosp.sanjuan.gov.ar, en el botón de la dirección de planeamiento, los profesionales y propietarios habilitados podrán gestionar y hacer el seguimiento de habilitaciones, factibilidades, revisiones, registros, inspecciones, denuncias y permisos. Para poder acceder a la plataforma, es necesario contar previamente con una cuenta de Ciudadano Digital, por lo que es recomendable crear el usuario y contraseña a través de la app. Más información, contactando a los canales de atención al público habilitados. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de San Juan. Mapal. Más de 50 años en construcciones viales, civiles y mineras. Hemos construido 4.088 viviendas en la provincia. Estamos trabajando en el nuevo velódromo techado. En la ruta 12 a Calingasta. En la obra Acueducto Gran Tulum. Y el nuevo Hospital San Roque. Con 11.400 metros cuadrados cubiertos. Seguimos contribuyendo al bienestar y evolución de la sociedad. Ejecutando obras y servicios. Alú Metal, Sociedad Anónima. El nombre fuerte en metales. Falucho 825 Este Capital. Y General Mosconi 2898 Sur Rawson. Alú Metal. Cuyo Materiales SRL. Todo para la red de agua potable industrial. Diferimientos. Domiciliaria. También redes de gas y cloacas. Cuyo Materiales SRL. Lateral de Circunvalación Norte 262 Este. Teléfono 427 7055. Cuyo Materiales SRL. Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan. Siempre adelante. Maderrajes. Insumos para carpintería metálica y madera. Más de 15 años de presencia en el mercado de San Juan. Máquinas soldadoras. Ruedas para portones. Kit integral para armado de placares. Cerraduras antipánico. Tela mosquitera. Y muchísimo más. Abierto de lunes a viernes de 9 a 17. Y sábados de 9 a 14 horas. Maderrajes. Avenida España 296 Sur. Esquina Estado de Israel. Teléfono 2644 24 13 17. Y España y Falucho. A metros de Alú Metal Capital. En la vida hay momentos que nos marcan. No solo los más especiales, sino también los que nos pasan todos los días. Un abrazo. Ese momento compartido. La familia unida. La pasión por lo que nos gusta compartir. No importa dónde. Lo que importa es con quién. Estas son las marcas de tu historia. Y de la nuestra. Porque las compartimos con vos. Llegamos al final de esta edición de San Juan Construye. Augurando de que haya sido de su agrado. Queremos agradecerles a las firmas que formaron parte de nuestro San Juan Construye de hoy. Nos reencontraremos el próximo domingo, Gise. Así es, Javi. Pero usted no se vaya porque ahora llega Gastón a Vallay, con Conciencia Verde, posteriormente Ricardo Palacio con Agro y Negocios y toda la programación de Telesol. Ya sabe, el domingo que viene a las 12. Los esperamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!